Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de MegaJota, lo primero de todo, mil gracias a todos los miembros del canal, se agradece mucho el apoyo de esta función y no me voy a enrollar más porque tenemos dos partidos, el primero, espérate ¿Hola? Ah, vale Yo digo vale, ya sé por qué no se escuchaba, que tenía silencio a la pestaña Ah, ya, no me pasa, eh, como la otra vez Vamos a ver los dos partidos que se jugaron ayer, que uno es el América-Querétano y el otro es el Monterrey-Chivas Espero que fueran partidazos Bueno, todos esperamos eso, pero veremos América-Querétano, el América jugando en casa, uy, que bien ahí el recorte El América-Priori debería de ganar Bueno, pues cuidado con esta llegada de Querétaro, eh Cuidado con esta llegada de Querétaro, eh Vale, viene ahí Bueno, qué parada Creo que Gil Alcada justo, Gil Alcada había vuelto Había vuelto, no sé hablar hoy, estoy disléxico Había vuelto Ha acabado su etapa en Pumas y ha vuelto Y es titular, pero bueno, pero cómo está jugando Querétaro Pero cómo está jugando así de bien Ganando las espaldas a la defensa de la América Me está sorprendiendo y a bien Querétaro de momento lo que llevamos de partido Bien en defensa Bien ahí, eh Vale, que bien ahí Fidalgo Oh, qué pase Qué pase Fidalgo y Brian, vaya dos, eh Bien otra vez ahí en defensa Corner Sí, es corner Vamos, es corner clarísimo Es corner clarísimo Qué bien ahí en defensa, eh Ahí va cabecita Vale, en la América parece que ya En la América parece que ya se va metiendo cada vez más y más en el partido de a poco Pero estoy viendo a Querétaro Mejor Mejor que en el torneo pasado de momento En este En esta jornada uno Uy Qué cambio de ritmo más bueno, eh Cómo ha cuerpeado contra el defensor Y vaya paradón, eh De Jiménez Vaya paradón de Jiménez, eh Y al final se quedan con Malagón y con Jiménez en la portería A ver, Zendejas Qué bien Nah Yo ahí no hubiera chutado, eh Yo ahí no hubiera chutado Tenía opciones de pase Y con 0-0 en el marcador Qué bien la prolongación Uy, gol Vaya gol Un poco raro, vale Porque entra ahí con rebote Pero el tema de lo que es la jugada ha sido espectacular, eh Mira, el pase de Valdés, eh Con la cabeza Anulado Lo van a anular, la ha pegado aquí Vale Vale, por mucho que tengas pegado a la mano Esto está en el reglamento Si te ayudas para marcar de la mano Aunque sea involuntaria Y aunque la tengas pegada Se marca como mano Porque te has ayudado de Una zona con la que no puedes marcar Para conseguir el gol Lo digo por si Uy, gol Uy, gol Acá ha tenido Y Querétaro Fuera de juego Clarísimo Madre mía Madre, madre Pero cuidadito Pero cuidadito Querétaro, eh Está sorprendiendo Pero esto para Si hay alguno Buah, que para dónde Gila Alcalá ahí Muy buena mano esta, eh Buah, que remate también, eh Lo digo por si alguien de la América no No sabía, desconocía de esa norma Pues lo explico, vale Que por mucho que tú tengas la mano pegada Si te ayudas para marcar con la mano En este caso es Es gol invalidado No sube al marcador Por cierto, Viñas continúa en el América Se hablaba de que podía salir al Puebla Pero todavía no se ha hecho nada, eh Ves, el América lo estoy intentando Pero tampoco ha puesto en serios aprietos Como tal a Querétaro Sin embargo veo como más peligro En el área de la América Que en el área de Querétaro Y eso que la América lo estaba intentando más Aunque ahora parece que se han turnado las tornas ¿Sí? Uf Esos balones ahí Uf, esos balones ahí, eh Uf, qué bien Qué bien Nada, ya está, ya está, ya está La ha cerrado bien luego Jiménez Bien Jiménez, eh Bien Jiménez Me está gustando de momento el partido de Jiménez, eh Qué paradón Bueno, 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 bueno Y muchos de los de Pumas estaréis diciendo ¿Y por qué Gil Alcalá En los minutos que haya tenido con Pumas No ha sido así? Triple P Puede ser la confianza Pero bueno Madre, 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 madre Madre la que ha tenido ahí Esta creo que ha sido de las más peligrosas de la América, eh Porque ha tenido como tres intentos ahí dentro del área Oh, qué buen pase Ponlo ya Míralo Ay, disparo tímido ahí de Henry Pero se la ha echado bien encima el defensa Estoy viendo a Querétaro bien organizado en defensa, eh Aquí ya no Aquí para aquí ya se está rompiendo el partido por completo, eh Aquí ya es Asedio de la América Y Querétaro a buscar el empate, eh Aunque sea conseguir un punto Míralo Qué bien defiende Querétaro Aquí ya han hecho la del tu camión, eh Aquí Querétaro Primera jornada contra la América Encima no se la quiere jugar, eh No se la quiere jugar, quiere Córner, madre mía Que casi se envenena ese balón Y será verdad que consiguen el punto Y será verdad que consiguen el punto Qué bien ha defendido Querétaro en el partido, eh Espérate que tiene otra, eh Nada, nada, ¿a dónde va? Pues empate a cero, eh Empate a cero Sorprendente empate, la verdad Esperaba un poco más del América Y me ha sorprendido mucho Querétaro para bien Tanto las que ha tenido en el ataque Como luego que ha defendido bien O sea, me ha gustado lo que he visto de Querétaro Pero bueno, es la primera jornada Y el América ha tenido sus ocasiones Pero ya he dicho He visto más peligro en el área del América Que en la del Querétaro Que luego al final Sí que se ha puesto las pilas en el América Pero porque Querétaro estaba atrás Pero no sé Yo creo que el empate es justo Dentro de lo que cabe Así que chicos Vamos a ver el siguiente partido Vamos a ver Joder, es que vaya estadio, eh Qué pasada de estadio Vamos a ver Lo que es el partido de Monterrey Chivas que se llevó la victoria Al final Chivas Se llevó al final la victoria Chivas Por la mínima Bueno, vaya puesta en escena, ¿no? Ojo Hoy va tocando Thunderstruck en directo Pero bueno Pero bueno Y esta presentación O sea, lo ha tenido todo Pirotecnia Luego encima Cantando el himno del Monterrey en directo Tocando también Thunderstruck en directo Pero bueno Uy, ¿no? Vamos a ver qué tal fue el partido Que para mí este Vale Primer intento de Berterame No le ha salido muy bien El chut Pero bueno Está bien Minuto 5 Hay que trantear Que Este para mí a priori Era el partido de la jornada Así que vamos a ver qué tal Creo que está fuera de juego Funes Mori Sí, creo que sí que estaba por poco, eh Creo que sí que estaba por poco Funes Mori es un delantero Que juega mucho al límite Con el tema del fuera de juego, eh Pero es bueno tener un delantero Que te tiene muchos desmarques Lo que pasa es que Joder, tan al límite Uy, vaya recuperación desde el suelo ¿Vale? Uy, qué bien ahí abriendo a banda De aumento Monterrey superior, eh Qué bien el recorte Quiero ver qué tal le va a Jordi Cortizo Aquí en Monterrey Pedazo de fichaje Quiero ver también Gobea si se hace con un puesto Ahí en el centro campo Con Ponchito Porque la verdad A Romo no le ve un buen nivel Uy, qué buen pase Uy, qué despeje más malo ahí Madre, la que ha tenido ahí Funes Mori La ha volado Uy, 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 qué malo Uy, qué bárbaro, Rogelio Uy, pero y tanto La que falló Madre mía Madre mía Funes Mori Y nada con el balón Uy, quién está lesionado ahí No fastidies No fastidies No fastidies Pues no empieza bien Chivas con el tema de De los lesionados, eh Primera jornada ya tienes a uno lesionado, eh Y además es muscular Cien por cien Porque no ha sido por ninguna entrada O por lo que se ve A ver si no es grave lo de Flores Uy, qué bien Qué buena recuperación Qué bien está jugando Monterrey, eh Está jugando bien Está generando ocasiones Pero no están poniendo en peligro a Jiménez en la portería Oh, qué bien Qué jugadón Qué buena jugada, eh Muy buenas las transiciones que han hecho aquí, eh Bueno, pase de Torres aquí Pero luego la definición La definición de Beltrán Y vaya muy forzado Se la ha echado enseguida bien ahí Medina creo que es Creo que era el defensor No, ha sido Moreno Ha sido Héctor Moreno Uy, qué buena recuperación aquí, eh Cuidado con esta pérdida más tonta de Chivas Pues qué bien luego, ¿no? Bien luego Cómo le ha cerrado para molestarle Para que no chute Con comodidad, eh Ahí la ha tenido en Maximeza, pero Es que ha estado bien ahí a tonto en defensa Está el partido bonito Está el partido bonito, eh Bien ahí Bien ahí Jiménez Está el partido bonito Sobre todo Monterrey Llegando sin parar, eh Esta sí que ha sido Esta sí que ha sido Y clave Madre mía Verterame la que ha tenido ahí La que ha tenido Verterame Mira, dice una Una Es que cuántas van de Monterrey En esta primera mitad Es que Chivas Cuando toca con el balón Buf, la que ha querido al poste Es que Chivas Cuando juega Cuando empieza a tocar Lo hace muy bien Monterrey es como más Fútbol directo Y Chivas es como que va Elaborando más la jugada De a poco Madre la que ha tenido aquí Chivas, eh Alarbero, tú Bueno, espérate, eh Porque es que como Ay, madre mía En defensa Chivas Ay, madre mía Y dan Dan por cerrada La plantilla Yo de verdad Lo digo en serio Chivas necesita Un central Creo que se estaba hablando De que Guzmán Se ha ido a Monterrey Chivas debería de ir Para mí A por Jaret Ortega Lo siento por los de Toluca Que no Obviamente no queréis Que se marche Pero digo Sabes, poniendo en contexto Que Chivas necesita un central Jaret Ortega No hay otro No hay otro Uy, que pase Uy, que bien Ay, se ha querido lucir Grizuel ha sido No sé quién ha sido Ahí el atacante No lo he podido ver bien Pero cómo te intentas lucir así Con 0-0 en el marcador Asegura Qué buen remate No, pero lo anulan Sí, fuera de juego Fuera de juego Es que siempre está el límite Sí que es fuera de juego Tiene esto adelantado Que con el hombro Sí que puedes marcar Segunda mitad Qué buena primera parte Hemos visto, eh Bueno Bueno Vega Bueno Vega Bueno Vega A ver Don Alexis Vega Sé que no tienes nada más Que demostrar En la Liga MX Porque no tienes nada más Que demostrar Ya todo el mundo sabe Lo buen futbolista que eres Sé que esperas A que llegue una buena oferta Por el bien tuyo De tu familia Y también que quieres ayudar Al club Que te ha dado mucho Que quieres que el club Se lleve un buen dinero Por tu venta No te has querido ir En este mercado de invierno Pero hombre En verano Si llega una buena oferta Aunque sea decente Normal Pero una oferta De Europa De verdad No lo dejes pasar No lo dejes pasar O sea En plan Si llega una buena oferta Uf Que parada aquí No dejes escapar La oportunidad Porque tú mismo dices Que quieres jugar En Europa Y el tren a Europa No pasa todos los días Que golazo de Vega Y todavía Monterrey Sigue intentándolo Y sigue llegando Y sigue llegando Monterrey Es que para mí eso Para mí Vega ya Que tiene que demostrar más Que bien ahí Que bien Jiménez Que bien Otra salía muy buena Fuera de juego Fuera de juego Sí Pero que bien Atento Jiménez Fíjate que se está hablando De ir a por algún portero Y al final Jiménez Creo que O se está dando Ahora mismo En este primer partido Una muy buena actuación ¿No? No, pero Sí, sí El pase Era Fueron Mori Sí Ahí sí que ha habido Un segundo dos Que sí que le podía haber visto Para darle el pase A ver Se llega No, atento Jiménez Buf Pues no ha sido De todo buena Esa salida Jiménez La barrera A ver La brandeja va así Para que Tuviera visión Jiménez Y No sé Me parece un poco extraño ¿Falta? La da con la cara La da en la cara Se puede ir a la calle Si le dan la cara No, 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 no No, no No hay nada No hay nada No hay nada No, hombre No, es aquí No ¿Cómo? Vale, vale, vale Vale, vale Momento Esto ha sido Expulsión El VAR No puede entrar Acá no puede entrar Si es segunda varilla No puede entrar Cuando es una segunda amonestación ¿Verdad? Creo que es por esto Pero ya digo No es No es tarjeta Es que solo hace así Que esto se hace mucho En el fútbol Para marcar Poner así la mano Y es Maximeza El que se tira No es segunda varilla No es expulsión No es expulsión Por cierto Duván Vergara De vuelta ahí Uy, bo ¿Pueden marcar penalti? Sí Marca penalti Sí Sí Uf, el tobillo Eh Sí, aquí sí que Se puede marcar penalti Pero también Ya lo digo No era No era roja Sí que se puede marcar penalti Perfectamente aquí Adiós Cuidado Cuidado Lo veremos En la cruda De esta jornada Uno Adiós Creo que es en ese mismo área ¿Verdad? En el que se voló El famoso penalti De Avilés Es exactamente En esa misma zona ¿No? Si mal no recuerdo Madre mía Qué partidazo Jiménez Por Dios Creo que Jiménez De momento Se está ganando El puesto Más que de sobra Otra Madre Madre Monterrey Mira Las ha tenido Al final De todos los colores Monterrey Las ha tenido De todos los colores Pero se ha topado Con un mono llamado Jiménez No hay más 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 Para mí ha sido Muy buen partido Por parte de ambos equipos Más obviamente Por parte de Monterrey Y el resultado ha sido Mínimo Por Jiménez No hay otra Chicos El fútbol es así Hay que definir Si os ha gustado el vídeo Dejad un like Quiero que me aumentéis Como habéis visto Ambos partidos Y qué esperáis de estos equipos Suscribidme para más contenido Activad la campana de notificaciones Muchas gracias a todos los suscriptores Y nos vemos en el próximo part... Uy, en el próximo partidos En el próximo vídeo Ah, está otra gente ¡Suscríbete!